Es una familia cubana que vio la oportunidad de legalizar su estancia en México en busca de una mejor calidad de vida, por lo que decidieron echar raíces en el paraíso turístico de Cancún en noviembre del 2011. Al fallecer su abuelo, Alfredo Penichet, la familia se entera que era mexicano nacido en la Ciudad de México, por lo que solicitan a la Embajada Mexicana la legalidad de su segunda ciudadanía. Mi nombre es Verónica Núñez Penichet, tengo 36 años, soy nacida en Cuba, en La Habana, y llegué aquí hace casi 10 años. Después de que mi abuelo falleció es que nos enteramos que podíamos adquirir esta ciudadanía, pues aquí estamos. Tengo dos hijos, Diego de 13 años y Laura de 5. Soy licenciada en Pedagogía Informática y hoy estoy cursando una nueva licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Estoy apenas en el primer cuatrimestre, me queda mucho camino por recorrer todavía, pero le estoy echando ganas. Llegué a Cancún, a este paraíso tropical, pues por la semejanza que tiene en el clima y en las costumbres a mi país de nacida. Y pues aquí estoy y espero que sigan muchos años más. Ella, con 26 años de edad, llegó a vivir a Cancún con su hijo Diego en brazos y luego procreó a su segunda hija. Nuestra directora de producción y edición se levanta muy temprano para llevar al kinder a su hija Laurita, de 5 años de edad. De regreso a casa, junto con Diego, ya con 13 años, quien cursa segundo grado de secundaria, preparan el desayuno y se sientan a disfrutar sus alimentos para luego alistarse para asistir a las oficinas de Cancún Channel. Ya voy a cumplir el primer año ahí en Cancún Channel. La verdad ha sido una gran experiencia en colaboración con Cancún Channel. He aprendido a editar, a mejorar mi dicción, aún tengo que mejorar más. He aprendido a aparecer en cuadro, a hacer transmisiones en vivo, a hablar en vivo. Este, me ha servido mucho para poder comunicarme mejor, aprender sobre el trabajo de equipo, poder ir a mí mejor con otras personas que yo al principio no conocía, pero ahora me llevo bastante bien. Y ha sido una gran experiencia en mi vida. Empecé en Cancún Channel porque yo, cuando empezó la pandemia, yo solo estudiaba en línea. Me ofrecieron colaborar con Cancún Channel y fue que dije, a ver, ya voy a cumplir el primer año. Ha sido una gran experiencia para mí, sí me ha gustado. Cancún Channel es como mi familia. Todos los que trabajan ahí son parte de mi familia. Los veo todos los días, en tres semanas. Compartimos, convivimos entre todos. Es un adolescente muy inquieto. Desde pequeño, Diego mostró habilidades para los deportes como gimnasia, fútbol y el taekwondo y nos da una demostración de sus logros. Luego de una jornada de trabajo, de regreso a casa, Vero prepara la comida. Diego ayuda en la cocina, coloca los tapetes, pone los vasos y los cubiertos. En tanto, la traviesa de Laurita juega con Chillón y Azrael, dos meninos que forman parte de la familia. Verónica y Diego también son compañeros de trabajo, que van de la mano en un reto y crecimiento personal. Pues obviamente tengo muchas historias con mi hijo, pero una que fue bien chistosa. Nosotros recién llegados aquí a Cancún, veníamos de Cuba. Llegamos en diciembre prácticamente y pues ya en Walmart estaba todo lo que era la juguetería. Y la primera vez que fuimos, Diego, asombrado, deslumbrado con todos los juguetes. Tenía tres años y medio. En Cuba pues no tienen la posibilidad de ellos de ver esa abundancia. Y lo primero que hizo fue que se sentó en el piso y agarró todos los juguetes que pudo y decía, de aquí no me quiero ir, quiero quedarme aquí. Y fue algo bien chistoso porque en su vida había visto él tantos juguetes.